Desde su lanzamiento en 2013, The Last of Us se posicionó como uno de los mejores juegos de su generación y de la historia. La trama sigue a Joel, un hombre estadounidense que 20 años después de que se liberó una pandemia de longo Cordyceps, vive su vida como contrabandista en un Estados Unidos post-apocalíptico, donde tendrá el objetivo de transportar a una niña llamada Ellie por todo el país hasta llegar con el grupo de mercenarios militares conocido como the Fireflies. Explorarás ciudades, distritos, complejos turísticos y vecindarios donde la naturaleza ha reclamado su lugar, donde no podrás confiar en nadie y además tendrás que estar al tanto de los infectados. Hablándose de jugabilidad, The Last of Us se siente muy natural si estás familiarizado con juegos de disparos en tercera persona. La munición en los recursos son muy escasos, por lo cual tendrás que aprender muy bien lo que utilizarás en los siguientes encuentros y tendrás que hacer que cada bala cuente. Durante el juego encontrarás materiales que te servirán para fabricar objetos que utilizarás durante el combate, tales como bombas molotov para encender a tus enemigos, mejores de armas cuerpo a cuerpo para mayor eficiencia, bombas que puedes colocar como minas o arrojarlas para hacer volar a tus enemigos, botiquines para curarte y dagas que te servirán para eliminar más rápido a tus enemigos y abrir ciertas puertas bloqueadas. También tenemos los puzzles que no son muy complicados a decir verdad y aunque sean repetitivos son entretenidos, pero que tampoco son muy comunes. A lo largo de todo el juego encontrarás mesas que te servirán para mejorar tus armas con piezas que encontrarás explorando en los alrededores y cajas de herramientas para desbloquear más mejoras. También encontrarás ciertos tipos de alimentos que regenerarán la salud de Joel sin necesidad de los botiquines. Existen tres tipos de coleccionables, notas que nos contarán cómo era el mundo antes de la pandemia o subhistorias de supervivientes, conversaciones opcionales que vienen de lo más sentimental hasta las que nos pueden sacar una sonrisa y los colgantes de Fireflies que han fallecido. Los enemigos son muy variados. Están los hunters o supervivientes, personas que te intentarán sacar ventaja yendo cauteloso o agresivo sobre ti, depende de tu forma de jugar y las armas con las que cuenten. Y del lado de los infectados están los runners, humanos recién infectados que cargarán hacia ti agresivamente, muchas veces en hordas. Los clickers, personas que llevan infectadas más tiempo por lo que son ciegos, pero poseen una gran fuerza y un muy buen oído que junto con un muy característico sonido pueden encontrar jugadores o obstáculos en su camino mediante colocalización. También tenemos a los stalkers, que se esconden para poder emboscarte y que son muy sensibles a la luz. Y los bloaters, infectados de gran tamaño que tienen puntos débiles específicos y que pueden aventarte bombas de esporas ácidas. El nivel gráfico del juego es muy impresionante para su época y no ha envejecido nada mal. Los paisajes son hermosos, los entornos del juego se sienten muy naturales, desde los bosques y suburbios hasta las zonas nevadas. Las sombras y la iluminación le dan un toque más realista y artístico al mismo tiempo. Los ecos y los sonidos ambientales generan una gran inmersión y no podemos quedarnos sin mencionar el excelente trabajo de Troy Baker, Ashley Johnson y todo el reparto de voces que hacen que sientas a los personajes muy humanizados. DURANTE EL TRANSCURSO DEL JUEGO Durante el transcurso del juego encontrarás personajes que te ayudarán a progresar en la historia, que necesitarás tanto tú de ellos como ellos de ti. Cada uno tendrá su historia y sus motivaciones, por lo que no se sienten unidimensionales. Otro apartado espectacular es el soundtrack, compuesto por el multiganador de premios Gustavo Santaolalla, que nos entrega un trabajo maravilloso en cada una de las canciones, como lo es el famoso tema principal, The Choice y All Gone para mencionar algunos. También está el modo multijugador o factions, que nos permite elegir bandos entre Hunters y Fireflies, donde tendremos que progresar en un sistema de semanas para conseguir raciones y hacer que nuestra población sobreviva. Antes de empezar la partida, los jugadores tendrán que votar por el mapa en el que se va a jugar. Y antes de iniciar la partida, nos darán a elegir qué armamento queremos utilizar cada uno con una mejora específica para tu personaje. Y también podremos elegir entre una mejora inicial para ir más preparado a la partida. Durante estas, encontraremos cajas con provisiones para fabricar objetos y partes para mejoras de armas. Y para construir armaduras, claro. Cada acción que ayude al equipo te brindará provisiones para mantener viva tu población. Aquí pondrás a prueba todo lo aprendido en el modo principal del juego. Contamos con 3 modos de juego, robo de provisiones, donde combatirás en equipo contra otros jugadores con un sistema de refuerzos hasta que acabe el tiempo o se eliminen a todos estos. El modo supervivientes, en el que ya no podrás aparecer en las rondas si te eliminan, donde el equipo que consiga 4 rondas ganadas será el vencedor y el modo interrogación, donde tendrás que noquear al equipo enemigo e interrogarlo para encontrar y desloquear su caja fuerte al mismo tiempo que proteges la tuya. Ahora, como el punto más fuerte del juego, tenemos a su historia, donde nos brindará momentos de emoción, felicidad, tristeza y hasta momentos que harán hasta el más duro quebrarse. Nunca sabes qué podrá ocurrir a continuación y eso nos mantiene al filo del asiento para averiguar qué nos espera. El juego además hace un excelente trabajo desarrollando a todos sus personajes, preocupándose por ellos y sus actos. En conclusión, The Last of Us es un juego muy completo y muy cerca de la perfección. Experimentaremos momentos inolvidables y por eso es para la mayoría uno de los mejores juegos de la séptima generación de consolas y uno de los mejores juegos de la historia. Aquí, en MVP Gaming, le damos un 10 de 10. Los juegos de la historia. 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 Gracias.